Hola, soy Orrey y aquí estoy con ProBasketballManager2022 y el partizán de Belgrado, momento clave de la temporada, playoff tanto de la Liga Adriática como de la Liga Serbia ante el Estrella Roja. Ya empezamos con esa derrota en la playa de la Liga Serbia, pero luego hemos encadenado dos victorias, una de ellas en la Liga Adriática, que es a tres partidos, por lo tanto volvemos a jugar con ellos. Y ya con 1-0 podría ser un partido decisivo y hemos igualado la serie en lo que es la Liga Serbia, que ganamos 84-71, con autoridad hemos ganado dos partidos en casa, ha ganado el Zar también al CD Vita y aquí tenemos la opción de meternos en la final de la Liga Ava, así que veremos. Y por otra parte, en lo que es la Liga Serbia hemos puesto el 1-1, con ese 93-72, otro partido también, con mucha autoridad, hemos cambiado defensivamente metiendo zona 1-3-1 generalmente, que es lo que más les ha atascado. Y vamos a ver si seguimos con esta buena dinámica que nos ha permitido cambiar la perspectiva que dejó ese primer partido en el que nos ganaron con claridad. Y ya llevamos estos dos partidos en casa, ahora tenemos otra de dos fuera, uno para ver si cerramos este playoff de la Liga Adriática y otro para desempatar el 1-1 en la Liga Serbia. Bueno, este primer 84-71, con un Giorgi Giovanni, increíble, 18 puntos, 2 rebotes, 3 asistencias, 14 rebotes, 96 asistencias, 2 tapones, va a dar 5 pérdidas. Presionaron mucho y perdió mucha bola, Markovic volvió a hacer daño con 19 puntos, Sirbert, 10 rebotes, pero estuvimos mejor en el lanzamiento, muy bien en rebote, en asistencias. Bueno, vamos francamente bien, como digo, con un grandísimo. Giovanni, 7-10 en tiros de campo, 2-3 en triples, 18 puntos, Abrahamovic también, pero con una carta de tiro bastante peor, puntos Panther y buena aportación general. La verdad, por su parte, pues Markovic, que volvió a ser el más peligroso, Sirbert y Wolters. Y el último, con más ventaja todavía, increíble, Abrahamovic, 22 puntos, 2 rebotes, 7 asistencias, el Exor, 7 rebotes, 2 robos, 2 tapones, Markovic volviendo a ser el máximo ator, pero solo 13, Kudmin, 11 rebotes, y hay una novedad. Que tuvimos a la edad muy bien, 13 puntos, 12, Smylagel, los 4, sí, tenemos muchas armas ahí, estuvieron enormes. Muy bien en tiro de 3, quitando a Abrahamovic, que se sigue jugando demasiados tiros. Y una lesión de Sirves, que se quedó solo en 4 puntos, tiramos muy bien de 3, tiramos muy bien en general. No llevamos tantas estadísticas por delante, pero bien en el rebote, aunque ellos nos hicieron daño con el ofensivo. Y como digo, esa lesión puede ser importante, no es muy grave, así que seguramente vuelvo a estar en breve, pero para este partido puede ser absolutamente clave. Seguimos con lo mismo, está Tarlac, hemos quitado a Glass, porque al final el Ava si nos permite tener a Glass, o tener 6 o más de 5 extranjeros, pero en la Liga Serbia no, así que prefiero ya tener a Tarlac. Realmente me viene mejor un base, también podríamos meter a Petrovic, pero bueno, Petrovic es demasiado flojito en lanzamientos y demás. Y Tarlac puede aportar más. Así que con esto vamos. Con esto vamos, porque podemos meternos en la final de la Liga Ava y dejar fuera. Vale, estoy en la roja, pero eso sí, volvemos a jugar fuera. Bueno, obviamente vienen ellos de una derrota y nosotros de una victoria, obviamente. En ese partido de play-offs que se ha jugado, el que fuimos bastante superiores, con 3 de media, Bramowitz 12,5 de valoración, Ivanovic 17,5 puntos, Wolters 16,3 de valoración. Bueno, realmente no está ahí Markovic entre los máximos. Bueno, hemos roto ahí esa buena racha que llevaban ellos. Y vamos a por el partido, vemos un poquito el aspecto de este pabellón. Bien, ahora hemos subido entradas nosotros para intentar sacar un poquito más de beneficio. Bueno, vamos a volver a empezar con la 1,3,1, que les está haciendo muchísimo daño. Y aquí voy a cambiar y vamos a tirar un poquito más, no solo más interior. Está funcionando muy bien esto. Que empiezan anotando con un triple de Ivanovic. Han estado bastante erráticos en el lanzamiento de esos dos partidos. Que nos ha permitido, ¿no? Con mucho acierto nosotros. Llevar siempre la iniciativa desde la primera jugada. Y aquí ya es un 5-0. Y Ivanovic 6 puntos. Hace falta. Es un 3 más 1. No, es un 2 más 1. Tiene a los 6 puntos ya porque metí el tiro. Bueno, primero error. A ver si se mete. Nosotros tenemos que empezar a anotar. Y ya está Bramuit demasiado fallón. Si hace alguna jugada. Kana está ahí metiéndola para abajo. Están tirando mucho de fuera. Afortunadamente no con mucho acierto. Nosotros sí que estamos bastante erráticos. En fronte de Bramovic. Segunda. Bueno. Pues cómo se pone esto. Porque, fíjate, nos venía bien Petrovic. Nos venía bien Petrovic. Por qué es que más Abramovic defendiendo es muy, muy flojito. Dos puntos ahora sí de Abramovic. Están en 6 puntos. Se le atasca la zona. Ahí es ahí. Bien, bien, bien. Empezamos a funcionar ofensivamente. Ahora hay robo. Ahí falta. Dos faltas cada uno. Tiene que entrar más a dar por esas faltas. Qué ojito lo que nos puede costar porque hay poquitas opciones. Dos más uno que saca el exord. Importante que no está a Sirves. Que se haga dueño y señor. De los aros. De las zonas. A la que saca el dos más uno. Y comete más falta de exordes. Petrovic. Bueno, va a salir Koprivica. Bien, le sobran el rebote ofensivo. Rebote ofensivo. Estamos bastante fallones. Al final la perdemos. Llegó la falta de Jovanovic. Veamos que ha salido también Panther. Izagorat. Tiene la baja puntuación de los dos. Bien, dos más uno de Jovanovic. Con buena asistencia de Madar. Y ahí me equivocan en el cambio. Me equivocan en el cambio. Bueno, acá ya está el Panther. Hay tiempo muerto. Bueno, nos va a venir bien para reorganizarnos. Mucha aportación general. No hay nadie que destaque. Pero eso es importante. Tiene a todo el mundo enchufado. Bueno, metemos ahí a Ledai. Y directamente jugamos para él. En esa jugada al poste. Y va a tocar a Madar jugar muchos minutos. Pierde muchos balones cuando nos presionan. Y es flojo defensivamente. Aunque mira ahora el robo de Koprivika. Que se va hasta adentro. Y la machaca. Y falta de Zagorat. Estamos en bonus. Así a las faltas es este partido. Pasos de Madar. Que pierde mucho balón. Porque se la roban. Pasos, etcétera, etcétera. Igual es a 15. Otro robo. No sé quién ha sido esta vez. La defensa no está funcionando también. 8-0 de parcial. Bien, ahora a Madar en ataque. Vamos a ir igual. Madar asumiendo la ofensión entre responsabilidades. No me gusta que están en 23 puntos. 23 puntos son muchos. Y hemos ganado estos partidos. Porque los hemos dejado por debajo de 20. En los cuartos. Bueno, vamos a felicitar a Madar. Por esos minutos. Hay que estar más atentos en defensa. Han puesto una zona 2-3. Lo primero que vamos a hacer es el triple de Panther. y aquí lo que vamos a hacer es bajar el tiempo, tirar más de lejos y rebote total. Cuando nos ponga en zona, rebote total. Y además aquí con un 4 fuera dentro 1. Para intentar anotar de fuera. No sé por qué pone aquí esto. Y nada, en defensa. De momento vamos a volver a individual. Calinich con Madar. Bueno, pero marco y lo quiero que lo defienda a alguien que defenda mejor que Madar. Vamos a ver esta zona, ¿eh? Bien, la rompemos con un triple. Están haciendo daño abajo, ¿eh? Están haciendo daño dentro. Justamente sin sirves. Falta. Voy a jugar a la 2-3. Bueno, espera. Voy a poner rebote. Vale. Porque están bastante... Esto normalmente me suele meter algún triple. Sigue metiendo debajo, ¿eh? Sepintos Mitrovich. Panthers, 7 puntos. Bueno, ahora fallan. A ver si se atascan un poquito. Ahí está el triple de Markovic. En cuanto hay esa zona, puede despertar. Falta. De. Panther. Bueno, defensa por dentro un poquito más consistentes. Vale. 5 minutos. ahí tenemos la duda ¿no? ¿qué hacer ahí? puede salir habrá movido y cometer la tercera pero hay que jugársela, no estamos en un partido de de no jugar y aquí no sé por qué me pone eso, pero va a salir Kurutsch va faltando un poquito falta de panther esa no me gusta, va a salir de Mesord al rebote porque estamos bastante ráticos en el tiro bueno, Abramovich, 4 puntos falta de Zagorat va a salir de Angunovich estamos cargando de faltas 2 más 1 voy a volverla a 1.3.1 porque es la que más eficiencia nos ha dado aunque hoy no estaba funcionando muy bien ahí fallan el rebote ofensivo nos está dando mucho están en bonus ahora Abramovich, 9 puntos estaba con ganas ahí en el banquillo Angunovich que no anota de 3 y al de 4-0 se ponen por delante en Abramovich que vaya minutos que está teniendo buen robo ganasta para el empate pero vaya triple es normal que hemos metido ahí 43-42 demasiado puntos cuando vamos a tantos puntos es muy difícil es muy difícil pararles ¿por qué me pones esto? a ver si ahora cambiando hay aquí alguno no sé no sé por qué me lo dices la verdad ahora se cree que tiene que ser alero se ha liado como antes teníamos un alero ahora se cree que tiene que ser esa posición de alero bueno ahí es Maylagrit ahí Abramovich con dos faltas y vamos a jugar Alessort y Mitrovic 13.5 de 6 haciendo mucho daño dentro 8 Markovic ahora no hay 6 de 11 0 de 4 en triples estamos muy bien en el triple ahí esto hay que volverlo a poner así que nos olvidamos y vamos a ir con individual de momento a ver cómo empezamos porque esto está muy igualado vamos a ver ahora ahora que tenemos a Giovannovich que defiende a Markovic estamos en individual bueno ahí buen tapón de Lesort otra canasta y Abramovich que lleva ya 15 puntos Giovannovich y saca la falta de Kalinich anota y anota buena salida Markovic 10 puntos otra vez no ha entrado el tiro de Abramovich ahora si entra el de Markovic que está on fire igual se maneja mucho mejor están fallando pero están reboteando Markovic está está haciendo mucho daño vuelven a poner la 2-3 o sea vuelven a poner la 1-3-1 porque están muy acertados y en Dangunovic a romper 2-1 tercera de Abramovich bueno Dangunovic echándose el equipo a la espalda pues es que no estamos ahora en defensa no estamos en defensa 3 triples seguidos pero en defensa no estamos nada finos madre mía como están anotando a Kalic asistencia a Markovic y encima nos roban y siguen anotando y cal defensa bueno bueno esto ya está el partido en este momento feo 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 Venga, la 3-2. Vamos a la 3-2. Bueno. Me he fallado después de mucho tiempo. Que fallamos. Creo que también nos han cambiado la defensa. Voy a dar media pista. Volvemos un poquito a esto. Bueno, vamos a facilitar aquí que está el partido feo, eh. Feo, feo. Pero solo son 3 abajo. Va a salir Zagorath. Y va a salir Panther. Vamos a jugar para Ledaí al poste. Están con mucha valida. Están en 62 puntos. O fallamos esa. O falla. Cuartos están cascando. Hacemos la goma como podemos porque es que no falla en nada. Venga. Oh, pero rebote. Menos mal. Importante. Hay falta. Solo segunda. Venga, vamos a jugar. Para Zagorath. Que han hecho otra jugada. Y con rebote y nada. Markovic. D3. Bueno, menos mal Zagorath. Pero seguimos haciendo la goma. Falta. Coprín y K. Rebote. Está siendo clave. Vale. Bueno, trabajo es inviable nada del partido si no defendemos. O sea, inviable. Lo vamos a hacer y tal porque es que defensivamente el cuarto ha sido malísimo. y así no podemos estar. Así no podemos estar. Vamos con la zona en toda la pista y bueno, vamos así. la falta del estrella roja. Ahora de Kurutsk. Ponen a 3-2 falta. reboteo. Reboteo. Ponemos el rebote. No, ha sido pérdida. No, hoy no estamos. Bueno, me va a dar perdiendo bola. Vamos a hacer como están anotando. Anotando. Bueno, ponemos ya una defensa más fuerte, que nos pueden penetrar, y ya va a salir Abramovich y va a salir Lessord. Los rebotes, menos mal. Bueno, A7. Buen rebote. A falta Zair Dankunovic. Y Esmailagit. A estirar. A falta Dejevanovic y va a salir Panther. Tenemos todo. Rebote ofensivo. Oh. Teple de Ivanovic. Se vuelven a poner a 10. Y fallamos. Esto está casi casi sentenciado. Hay que lanzar más rápido. Estamos en bonus. Quinta. No. Quinta falta de recibida de Kalenitz. Bueno, nos ha quedado un 2 más sumo, pero quedan 2.19. 10 abajo. Ya estamos en bonus. Cuarta de Abramovich. Es que, lo poco que han fallado, han reboteado. Madre mía, qué daño. Pasos de Panther a un minuto del final. A forzar el tercer partido de la estrella roja. Vamos a dar la que cae. Eliminado. Abramovich. Quedamos aquí. Descansos. Nuestro último minuto. Haber perdonado ahí con la lesión de Zirves. Uf. 93.80. Había de tiros libres. Le da ahí. Se acaba el partido. 93.82. A 93 puntos no le vamos a ganar. No le vamos a ganar. No le vamos a ganar. Calinich. 27 valoración. 23 puntos a Abramovich. Segundo, cuarto lo hicimos bien, pero sí. Tercero, 29.22. Ya claro, han estado ahí con una anotación altísima. Lanzando mejor. Con mucho rebote. Mucha gente por encima de 10 puntos. Bueno, no pudo ser. Vamos a ganar. Hay que seguir remando. Habrá que jugar el quinto partido en casa. El día 13 de mayo. Pero antes, otro partido más. El partido de ahí. Para decidir el desempate. La serie 1-1. Jugamos otra vez fuera. Necesitamos ganar para ganar el factor cancha. Era importante. Pero de momento no está costando mucho ganarle fuera. Pero ahora hay que lucharlo. Porque si no, no hay muchas opciones. Y luego, a ver esa segunda oportunidad. En ese partido decisivo. En esa liga Adriática. También 1-1. En la serie. El C de Vita. De igualdad. Obviamente ya a estas alturas. De campeonatos. Y los detalles cuentan. Veremos que inventamos nuevamente. Ya que parece que estas defensas ya no funcionan también. Que seguiremos insistiendo en esas zonas. Así que nada. Lo dejamos aquí. Me despido. Hasta luego. Hasta luego.